5 curiosidades sobre júpiter el planeta más grande del sistema solar 1 posee 80 lunas algunas sin nombre júpiter forma una especie de sistema solar en miniatura a su alrededor hay 80 lunas 57 de ellas ya han recibido nombres oficiales de la unión astronómica internacional 2 no tiene una verdadera superficie a pesar de tener una masa gigantesca júpiter no tiene una superficie real el planeta está compuesto principalmente por gases y líquidos lo que imposibilita el aterrizaje de una nave espacial 3 tiene el día más corto del sistema solar júpiter tiene el día más corto del sistema solar sólo se necesitan unas 10 horas para dar una vuelta completa es decir 14 horas más rápido que la rotación media de la tierra 4 se lo conoce desde hace más de tres siglos las primeras observaciones detallada de júpiter fueron realizadas por galileo galilei en 1610 con un pequeño telescopio en la misma investigación encontró lunas y otros cuerpos orbitando alrededor del gigante gaseoso 5 tiene tormentas constantes la atmósfera de júpiter está agitada por docenas de tormentas ciclones y nubes de tormenta los datos de la nave espacial juno de la nasa señalan que las tormentas son frecuentes y se extienden por más de 350 kilómetros entonces no